R.C.N. Radio. R.C.N. Radio. A nivel internacional, la noticia del momento, como les venimos contando, tiene que ver precisamente con la situación en Nicaragua a propósito de ese rechazo internacional. Iván Hernández, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Si la mayoría de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales encarcelados o exiliados, obtuvo el 75% de los votos y blindó un quinto mandato consecutivo. Con siete aspiraciones presidenciales de la oposición en prisión, acusados de traición a la patria, Ortega, en el poder desde 2007, logró su propósito de salir reelegido para un nuevo mandato de cinco años, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Hay diferentes reacciones. Por un lado, España, Estados Unidos y la Unión Europea no han calificado o no han reconocido mejor estas elecciones, mientras que otros países sí lo han hecho. Al respecto, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se refirió a las elecciones efectuadas este domingo. No podemos llamarlas ni elecciones. Han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y, sobre todo, una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Pues bien, las elecciones en Nicaragua, según el presidente Joe Biden, han sido también una pantomima ni libre, ni justa y, ciertamente, no democrática. En el lado opuesto, Rusia y Venezuela, aliados tradicionales de Ortega, salieron en defensa de la jornada electoral. Se ha confirmado que Falcao, por su lesión, no viene a jugar las eliminatorias que están próximas ya en estas dos semanas. Carolina Castellanos, buenas tardes. Hola, Marta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Para Juan Pablo, también muy buenas tardes. Les cuento que es una noticia bastante lamentable el parte médico que confirma el rayo vallecano con relación al colombiano Radamel Falcao García. Según lo que anunciaron, hace algunas horas sufre una rotura en el aductor mayor en el muslo derecho. Y el tiempo inicial estimado de baja será entre tres y cuatro semanas. Por eso, el jugador se pierde los duelos ante Brasil y Paraguay de estas jornadas de la eliminatoria sudamericana del mes de noviembre. Y ya reaccionaron los jugadores que hacen parte de la concentración en Sao Pablo del equipo. Víctor Cantillo habló de la ausencia de Falcao. Bueno, sabemos que Radamel es un hombre importante para la selección. Lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros y deseamos pronta recuperación para él. Para él, perdón, pero sabemos que tenemos otros hombres en la posición y esperemos hacer un juego importante para tener tres puntos, que es lo que queremos. A esta hora son 16 dos jugadores que ya hacen parte de la concentración del equipo en Sao Pablo. Entre ellos están James Rodríguez, Camilo Vargas, Cantillo, Cuellar, Miguel Ángel Borja, Jefferson Lerma, Candelo, Gómez, Mosquera, Marmolejo, Valoyes, Juan Guillermo Cuadrado, Jairo Moreno, Dubán, El Zapata y Muriel. Además, los últimos en sumarse fueron Roger Martínez y Tecillo, ellos provenientes de México. Avanza entonces la concentración de la selección Colombia y lo hará Sinfalcao García. Gracias, Carolina. Y sigamos hablando de deportes porque ya fue presentado el nuevo técnico del Barcelona, Matías Galazo. Buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Xavi Hernández, presentado como nuevo director técnico del Barça, vuelve un hijo de la casa. Es una leyenda para intentar ayudar al club catalán a recuperar su estilo y su prestigio. Lo recibió el Camp Nou ante 10.000 aficionados. Se había ido del club hace seis años como jugador. Sus últimos años lo jugó en Catar. Después fue técnico del equipo Al Saad. Y ahora regresa al Barça. Como jugador lo ganó absolutamente todo. Y jugó prácticamente toda su carrera en el Barça porque hizo las divisiones menores y allí ganó todo. Pidió la renovación ya de Ousmane Dembélé. Y ya comienza con cambios en el equipo médico del club porque el Barça tiene muchos, muchos lesionados. Además se habla de que tuvo que pagar el Barça cinco millones de euros para la salida de Xavi Hernández de Catar. Lo pagaría la mitad del club y la mitad el mismo entrenador. Mañana su primer entrenamiento, su primera práctica con el equipo catalán. Esta y más información en RCN Radio punto com.